más, que pagarás el precio en el actual calvario, el precio que a nosotros correspondía porque estamos lejos de ti muertos en los propios deseos, voluntad estamos en un clavo del pecado Señor muertos en vida del sujeto y a través de este sacrificio traimento que está en el actual calvario que nos ha perdonado, nos viste Señor la oportunidad de Dios de estar confiados en el Padre sanación, gracias a Dios no solamente eso de Dios, sino que nos ha llamado para trabajar para ti es un honor que nos ha llamado a trabajar para ti Señor por eso de Dios, nosotros no trabajamos para ti Dios con todo tu cuerpo, todo tu corazón, fuerza, voluntad, todo mi rey mi agradecimiento Señor Señor yo mando tu gracia que sabíamos, sabías que nosotros íbamos a hacer eso mi rey pero aún así nos das, nos mientes al Espíritu Santo de Dios que habitará en nosotros para ayudarnos Señor ayudarnos a ir a ti siempre Jesús como por el autor de mi rey gracias Jesucristo gracias Espíritu Santo de Dios por habernos por habernos venido aquí, está con nosotros como siempre desde reyes Señor todo lo que ocurre aquí para glorificar tu nombre voy a la cruz como siempre ir a la cruz Señor negarse lo mismo ir a la cruz y seguirte Señor para que te pueda glorificar en nosotros toma control de mí de todo el lugar acá con nosotros porque somos el Señor perfecto pero tú eres perfecto y todas las cosas bien perfectas gracias Jesucristo gracias a Jesús gracias a vosotros hermanos al gato pastores, líderes, cristianos, generales prohibidos Señor que tú ha usado grandemente esta área Señor para impartir liberación a toda esta ciudad a todo este pueblo de Dios gracias mi rey porque lo que está acá sea no solo por casualidad sino que tú ha traído un propósito Señor tú nos advertiste que no innovemos la matanza del enemigo del diablo por eso en tu nombre de Jesucristo si hay cualquier demonio que ha maquilado cualquier cosa acá contra este evento en el nombre de Jesús queda voluntad hacia el plan que tiene contra nosotros y tú en tu muñecas ha estado encadenado y ha impulsado para ti en el nombre de Jesús con las mujeres anuladas declaro libertad y libertad en el nombre de Jesús con mi gloria a ti Jesucristo gracias mi rey denle un aplauso a Jesús gracias 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 a los reyes y a los señores por el que estamos aquí por el que estamos aquí ustedes de aquí no estuvieron aquí si ustedes si no hubiera si no tuviera Jesucristo el que nos hula a nosotros Jesucristo y gracias a a la pastora y al pastor por lo que hemos invitado acá y se fue incluso fue un pasado fue un pasado puede quedarse y al frente correcto va al frente bueno vamos allá a los que estén allá voy a mencionar a ciertos personas acá y se van a quedar ahí lo que están ahí se quedan aquí lo que están acá se quedan acá porque hay que honrar hay que honrar y hay que honrar los hombres que están mujeres que los cuales pues hay que posible este evento y están estos hombres y mujeres que están aquí como pastores de esta región así que puede pasar frente acá por favor pastor Jorge también que su esposa que nos acompañe aquí gracias 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 pastor pastor gracias pastor pastor claudia señor lo que vivimos como siempre es mi querido ahora es mi mayona pastor daniel tacos pastora y hermana apóstol los pastores están allá también con el de la entiendo de la música también gracias también quiero reconocer los pastores que están aquí se pueden poner al frente por favor y pasar acá al frente de los pastores apóstoles aquí personas que merecen honra están al cargo del rebaño pueden por casi incluso al frente de allá vamos a ver algo importante que es clave aquí hay pastores allá pueden pasar al frente acá los pastores pastores que igualmente también los hermanos que eran de de lejos acá que están en la escuela acá los aquí gradu y sí más pastores 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 oh Viviana claro claro no la he visto hay más pastores ahí no la he visto bien gracias 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 en el nombre de Jesucristo por habernos ayudado durante este evento tremendo gracias gracias a todos ustedes vamos a ver tiempo y gracias y gracias y gracias a todos y gracias gracias perfecto por venir acá ahí nos nos acabamos abriando abriando perdimos sangre y gracias hermana y también hoy fue al hotel y estamos liberándose y compartido más gracias gracias por esto tan alejo gracias y cada usted gracias por lo que Dios va a hacer aquí a partir de ahora en toda esta región son gracias que usted así que muchas gracias por lo que Dios va a hacer un gran abrazo que es una gracias para la señora preparada la canción el himno por favor hay un himno que es un himno de guerra que es escrito liberado este himno que es es de ustedes también de parte de ahora es un instrumento de guerra tremenda vamos a cantar aquí porque es de ustedes y después para las liberaciones los demonios no aguantan ese himno porque es una palabra que dice ahí entonces vamos entonces ahora vamos a practicar ese himno a partir de hoy vamos a practicar todos ustedes van a marchar ¿ok? alguien fue al ejército si no fueron vamos a aprender está un poco frío pero vamos a aprender aquí a marchar ahí es la oportunidad de 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 cantado si no ayer ¿se acuerdan? así que aquí va a haber uno más aventajado con otro porque es mi experiencia pero tranquilo estamos aquí y nada para ustedes lo que tienen que hay que separarse y que le encantar este himno también lo pueden hacer ¿ok? también pueden hacerlo ¿ok? algo grande eso está haciendo muy grande mientras la gente va por ahí no sé qué no sé qué guerra no sé qué Cristo está trabajando y nunca ha perdido el control Dios nunca pierde el control nunca jamás ni en la cruz tiene todo bajo control todo está a otro lado así que ustedes tranquilos si somos hijos de Dios tranquilos que todo obra para bien tranquilo siempre y cuando estamos en Cristo Jesús y en bien santidad ¿ok? amén todo para bien ¿listo? este nuevo comienzo de partir de hoy que encuentre y nos contó ustedes ¿ok? poderoso Dios te alabamos bienvenidos adelante ¿acá han puesto disponible? a capela no, tranquila una de las cosas que me debe tener siempre está que hay una enseñanza siempre la vida nos la enseñanza a nosotros ¿ok? siempre cuando queremos hacer las cosas las cosas a veces no suceden o se demoran hay algo que tenemos que practicar que es la paciencia ¿ok? paciencia así que tengamos paciencia de hecho de hecho ¿cómo como nosotros podemos saber de que tenemos paciencia por eso es la prueba cuando usted hace todo calcula para salir bien y las cosas se demoran ¿ok? entonces pero ahí se crea ahí vamos a decir paciencia la paciencia es importante es importante es una parte importante del fruto del Espíritu Santo de Dios la paciencia la mayoría de la gente no tiene paciencia y es por eso que el estrés las preocupaciones y cuando usted le da estrés y preocupaciones son defensas se le bajan a usted y entonces usted es fácil adquirir cualquier enfermedad porque la defensa se le baja cualquier grupo el grito lo tumba cualquier cosa lo tumba porque la defensa se le baja no es negocio tener andar en estrés no es o sea que es negocio tener paciencia o sea porque es una bendición y cuando usted tiene enfermo ya por respecto al estrés y por tener paciencia eso la gente se le baja afecta el bolsillo porque todo va encaminado un enfermo requiere requiere ya el dinero para poder atender y cuando hay una casa afecta también a los hermanos a todo el mundo entonces y eso puede causar que por no tener paciencia así que usted aquí tenga paciencia por favor gloria a Dios está adorado muchas muchas las enfermedades no es demoniático muchas las enfermedades por las personas andar con el ají de la estrés de la estrés de la estrés ok entonces paciencia ahora paciencia mira hay algo que aprendí y yo no voy a aprender ok todos vamos a tener problemas si o no todos el asunto no es que haya problema el asunto es como yo voy a mi actitud cual va a ser mi actitud ante esa circunstancia ante ese problema todo depende de ahí la actitud ok puede ser lo que sea puede ser lo que sea puede ser mi actitud para enfrentar eso me voy a desesperar voy a gritar voy a hacer cosas o voy a alcanzar en que Cristo está conmigo en todo todo el Cristo que tiene forma y todo lo que pasa bien es para bien porque todo lo que cree bien todo es para bien entonces necesario vale esto es otro problema seguimos aprovechando acá vamos a aprovechar esta no es la comunista pero vamos a aprovechar acá en seguida no es así porque dice la palabra de Dios que hay que aprovechar el tiempo que como el tiempo de vida entonces los mamás no sé lo que hay el tiempo ok 85, 90 años de vida el tiempo la vida de nosotros por lo tanto nosotros que son un minuto una hora disfrutemos gocemos esa hora a por el tiempo de los más ¿por qué? porque es la vida y eso es lo que es irrecuperable vamos a todos somos guerreros somos soldados ¿sí o no? somos un ejército de hecho ustedes un pronto van a estar repetidos así como nosotros en serio a nivel mundial somos bastante miles y miles vamos a estar así a nivel mundial así que fin ¿cuál es el que vos? o con seis y en el que se se puso acá vamos a todos adelante aquí en los guerreros y en combate le vemos la voz somos Cristo libera y al cielo con su flor la victoria con Dios vamos a estar acá con los guerreros y en el mundo se puso en la guerra y en el mundo se puso en la guerra que la sangre de Cristo libera que la victoria victoria y poder en la guerra victoria victoria y poder que la victoria de los guerreros y en la guerra y en el mundo con lo que decía ¡Gracias! 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 Gloria a Jesús Cristo Gloria a Jesús Gloria a Dios Esto es el comienzo Manuel Fermayona Hoy se va a hacer algo interesante Manuel Fermayona Este es el hermano que yo conozco a la familia A nivel mundial Esta venía de Colombia Yo soy de Colombia Y cuando yo vivía en Colombia Yo vivía en Estados Unidos ahora Cuando yo vivía en Colombia Yo nunca lo conocí Te voy a dar por palabra a Dios Cuando yo vivía en Estados Unidos El ministerio lo conocí ¿Verdad? Tremendo ¿no? Así en Jesucristo Así en Jesucristo Hacía que tú vayas Dios es soberano Trabajar como desea Amén Por eso uno A veces uno Uno planea ¿Qué planea? Pero Aunque la cosa O sea Como uno pensó Hay que alcanzar en Dios Porque ese plan de Hay cosas que uno no entiende Hay cosas que uno no entiende Que ya está predestinada Desde antes de la fundación del mundo Sí Esta reunión Esta reunión Reino aquí de hoy Yo sé que usted la mayoría No pensaba en ese 5, 10 días Un mes Un año atrás 5 años atrás No pensaba en estar aquí Sinceramente Igual yo No pensaba en estar aquí Tremendo Tremendo Me enferma yona Dios Para Muchos hombres y mujeres Incluso los de ayer Para Pobre un equipo Un equipo Un ejército Porque somos un ejército Porque cuando Cristo Cuando tiene Almas Almas Pobrosas Que usted está armado Está armado Porque hay una guerra Hay combatientes Y el cuerpo de Cristo Usted está armado Así que usted es un ejército Que va a cumplir Tanto hectárea Así es Pastor Roy Así es Y ha sido algo Muy claro En nosotros Que Excepcionalmente Organizamos Cosas Que a nosotros Nos parece Que son así Nosotros Jesucristo Jesucristo Nos ha llevado A orientarnos Por las señales Que Él va a dar A veces Tenemos un escenario Preestablecido Y decimos Vamos a hacer esto Y Jesucristo Nos voltea Todo Y lo hace A su manera Y a su manera Empezamos Hace muchos años Atrás Pastor Roy Con escuela Yo recuerdo Que empecé En la coordinación De la escuela Colombia Con 5, 10, 20 salones No tenía ni idea De lo que Jesucristo Iba a hacer En Venezuela Pasaba lo mismo Y hoy vemos Países como Venezuela Costa Rica Como va a ser Argentina En el nombre De Jesús Donde están Haciendo La obra De Jesucristo De una manera Impresionante Esto se desbordó Como dice Joel Los dos Somos un ejército Y en una revelación Que señaló Que Jesucristo Le dio a una De nuestras guerreras Más adelante La vamos a leer Señala lo que somos Para este tiempo final Somos un ejército Que Él entrenó Somos un ejército Que está avanzando Y señala ahí Y los que no los reconocieron Ya no podrán detenernos Sencillamente Porque quien está En la cabeza De este liderazgo Y de este ministerio Es Jesucristo Y Jesucristo No ha perdido Ninguna Panada Entonces Esa es la verdad Que viene En el poder de Dios No sé Y en mi caso Personal No sé Cómo vivimos Antes Y desde el ministerio No sé Cuando entendimos Que este es un conflicto De dos mundos Tan real Como estar aquí Nosotros reunidos Entendimos también Por Él Que debíamos Prepararnos Que debíamos Entrenarnos Y que debíamos Llevar este mensaje A los pastores Entregarlo a todos A quien en Él cree Como dice Marcos 16, 17, 18 Estas señales Seguirán a los que creen El menor Le echarán Fuera De morir Nosotros buscando La palabra de Dios Acerca de nosotros Porque todo está escrito Todo está escrito Encontramos Yo en los dos Hay otra versión Lo que habla De lo que es Ustedes Oh, Dios De morir De morir Toquen las trompetas En el cielo Pero no en mi monte santo De todos tiemblan de miedo Porque está cerca El día del Señor Es un día De oscuridad y pelumbra Un día de nubes densas Y sombras profundas De repente Como el amanecer Se extiende Sobre las montañas Aparece un ejército Grande Poderoso Nunca antes Había visto algo Semejante Ni volverá a verse Jamás Ya está ahí Está ahí Esos hombros Intenen Hacer parte de esto Tremendo El Señor Va a la cabeza De la columna Con un grito Les guía Este es su ejército Poderoso Y ellos Siguen sus órdenes El Rey Esto es Porque somos Somos más de un millón Somos más de un millón En el mundo mundial En todo el mundo O sea Estamos regados Hacen todos los países Hoy en día Desde Japón En Londres Francia Todo Sudamérica Centroamérica México Todo Aparte Incluso en Argentina Esto es Esto es Algo Tremendo Que Dios Le mandó Unos Unos años Atrás A una guerrera Del ministerio A la edad de 13 años El Señor Le reveló Esto que somos Esto que somos Todos quienes estamos Acá Que somos Guerreros De los últimos tiempos El texto de esta revelación Me voy a permitir Leerlo Para que sepamos Quienes somos nosotros Los que fuimos preparados Para este tiempo final Para ayudar a mantener La iglesia de Jesucristo Limpia Libre Y sana Para su segunda Avenida victoriosa Esa revelación Dice esto Es una nueva generación Que no se dejará persuadir Y no será persuadida Será una generación De una visión continental Una generación Sencilla Pero precisa Llegó Dice el Señor Llegó el momento De ser vista Toma tu lugar Nueva generación A partir del año 2019 Esta generación Será Comenzará A ser entrenada Capacitada Posicionada Y despertada Pero a partir Del año 2022 Comenzará A ser vista Como nunca Lo fue Su corazón Latirá por mí Sus pensamientos Serán los míos Todo lo que tienen Todo lo que son Lo pondrán A mis pies No gastarán El tiempo Sino que Lo invertirán En lo que realmente Tiene valor Para mi reino Tendrán amor Poder Dominio propio Y los verdaderos La reconocerán Ellos están listos Tienen la capacidad Y les estoy dando recursos Para que caminen Esta generación Esta generación Será provista De todo Caminarán En una dimensión De reino Sin precedentes En medio Del caos Que habrá Estarán Lleno De mi gloria Y aquellos Que no quisieron Entenderla Ya no podrán Detenerla Y el Señor Terminó diciendo Ha llegado La hora Tremendo Tremendo Lo que Cristo Está haciendo Guau guau Así que bueno Vamos a comenzar Así de acá De una De una Porque esto Está bien Es una persona Un aplauso Gracias Un aplauso Bien Ayer Tuve una oportunidad De 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 estar aquí Y Quise saber Que nos Que es De los que están Acá En la venta de brazos Que no estuvimos aquí ayer Que la venta de brazos Lo que no estuvieron Lo que no estuvieron Perfecto Pocos O sea que el resto Ya Estuvieron aquí Y vieron lo que pasó Aquí Bien De los que De los que no estuvieron Aquí ayer Hay pastores Aquí De los que no estuvieron Ayer Estos pastores No estuvieron aquí No saben De los que se perdieron Ustedes Ya Bien Entonces lo que vamos a procurar Es Es Hacer un pequeño De subir De lo que pasó ayer O de lo que Expliquemos ayer Porque eso ayer Es importante Es importante Escuchar eso Los muchachos Aquí saben Que eso Es importantísimo Así que vamos a hablar Sobre eso Digamos entonces Y Vamos a darle Hoy más Al final Más Mi inflación De liberación Y hablamos Porque Acuerda que Corrí mucho al final Se nos cuenta Por el tiempo De acuerdo Entonces Quiero darle Más énfasis Y mañana Pastores Pastores Vamos a tener una reunión En las horas de la mañana A las de la mañana Pastores En los que Sabo hoy Pastores Así que vamos a estar allá No falten Dicen Pastores Te conozcan A mí también Vayan allá Vamos a orar Por ustedes Los pastores Vamos allá A orar Lo que decían Los pastores Porque los pastores Son personas Que trabajan bastante Y a veces A veces Con mi país Aquí no No son reconocidos Eso Y es una labor Muy fácil Y muy pocos Oran por ellos Nosotros estamos aprovechando Ahora por ellos Por cuanto hay medicinos Pastores ¿Verdad? ¿Verdad hay comida? 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 Eso quiere decir Que los que van a ir No van por la comida No van por el alimento espiritual Vamos por la parte correcta Yo decía Y ustedes saben bien Bueno, ustedes saben bien Que la función de nosotros Es conocer a Jesucristo ¿Sí o no? La gente debe conocer a Jesucristo Yo me decía una vez Yo le decía Siempre le decía Bueno Si yo quiero que la gente Conozca a Jesucristo Bueno, yo me la puedo ingerir Para que la gente Vaya a la iglesia Yo pude decir Bueno, voy a Voy a comprar Una cien vacas Vacas, ¿no? Voy a hacer Voy a hacer un asado Tremendo ¿Qué más ¿Qué más hacen aquí Que le gusta a la gente? Arrasado ¿Qué más es? Empanadas Empanadas Para mil personas Para mil personas Veinte vacas Cien vacas Y eso va a ser Cada ocho días En los semisos Y voy a Voy a Hacer eso Voy a Que todo el mundo Que la magia La magia Esa que es vacía Y solo mi iglesia Cien Así que voy a Ir a Un estadio Todo lo único Entro a un estadio Igual que la iglesia Más grande del mundo Es factible Así es ¿Cómo sigue eso? Usted quiere Tener mi iglesia Grande la gente Hagan eso Y funciona Hasta yo de Colombia Y hasta yo de Tóxido Vendrán a cambiar Los servicios Con la comida Con la comida Hay gente Que hace eso ¿Ok? Busca estrategias Para que la gente Venga a la iglesia Y está bien Busca todas formas Porque la gente Tiene que conocer A Jesús Cristo Y todos nosotros Sabemos que es así El cristiano Sabe que es así La Biblia No habla así Toda la Biblia Toda De la iglesia El centro El centro Es Jesucristo Todo fue creado Por medio Para Jesucristo La Biblia El centro Es Jesucristo Y del centro Y del centro Y de Cristo Y de toda Biblia De todos los libros Todos El centro Son los cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas Juan Ese es el centro De la Biblia Y de los cuatro Libros El centro Es la obra Que hizo Jesús En el Club del Calvario Amén Eso es sencillo Todo gira Para eso Porque si conocen A Jesucristo Si la gente Conocen a Jesucristo Para conocerlo A él Que es el Hijo de Dios Que es el que Está en el mundo La gente Va a tener que Vida eterna Amén El nuevo Para que la gente Tenga vida eterna Tiene que Conocer que A Jesucristo Amén Y para que la gente Conozca a Jesucristo Para que la gente Conozca que Jesús El Hijo de Dios Tienen que dar Tienen que conocerlo Tienen que Alguien darlo a conocer Amén Y lo que deben Dar a conocer A Jesucristo Sobre el que ellos Que lo conocen Ustedes y yo ¿Estamos? Entonces Es importante Que la gente Conozca a Jesucristo Darlo a conocer Lo contrario Si la gente No conoce a Jesucristo Que es el que A través de la Vida eterna Salvación La gente Al fallecer Al morir Se va para el infierno ¿No? Eso es sencillo Así es Así es Todo el evangelio Esa es la realidad No hay que Adornarlo Esa es la verdad Pero la gente Debe conocer ¿A qué? A Jesucristo Yo había actualmente Preguntaba ayer Cuántos habitantes Tienen que Toda esta provincia Y no hay un millón De porcentajes De cristianos El 10% Estamos hablando De 100 mil personas Que conforme Que ustedes son Partes De 100 mil personas El 10% Que si mueren Ustedes Se van para el cielo Amén Por apenas Es un porcentaje Poquito El 10% 100 mil Quiere decir Que nosotros 900 mil 900 mil Cada vez Se van para el infierno Tremendo Mal negocio Y le decía Y es cierto Que si Que si nosotros Nosotros como cristianos Con factores Cristianos en general Nos tienen que preocupar Esos números No podemos ser No podemos ser Indiferentes A esos números No podemos ser Diferencias A que la gente Se va para el infierno Y si agarramos Las noticias Periódicos La gente Murió 5 10 20 La mayoría Corresponde a ese porcentaje Que no conoce a Jesucristo Entonces la cosa es preocupante Y si amamos a Jesucristo Todos amamos a Jesucristo ¿Correcto? A ver No convence Todos amamos a Cristo A Jesucristo Si amamos a Jesucristo Amamos al próximo Amén Amén A Jesucristo Y al próximo No nos importa Esa es lo que A ciertas personas Que están allá O a ciertas personas Que se van a Parra y Fierro No nos importa No No tienen que doler Nos tenemos que amar Los amigas Amén Desafortunadamente Los que ellos no conocen Amén Amén La visión Pierde la visión Te perdí Hay dos cosas Que el cristiano Nunca se le olvida Nunca jamás Y se le olvida Para eso Parece una persona Nueva año Conocer a Cristo de Jesús Número uno Que las personas Que no somos de este mundo Que somos arriba Somos de allá arriba Que nuestra ciudad Eterna Es arriba Calle de oro Arraquintal Algo de cosas allá Salva la acción Vida eterna Nunca se le olvida Eso Siempre Permanentemente Pablo Para mí como decía Y todos decían Soy un forastero aquí Amén No se le olvida Eso está aquí Otra cosa Que se le olvida A la persona Y se le olvida Hasta aquí Es la obra Que hizo Jesús En la cruz del barrio Por eso En el sonido En la copa ¿Se acuerdan? En la cena Recordan Recordan Lo que es importante Recordan La obra Que hizo Jesús En la cruz del barrio ¿Dónde? Gloria Estamos perdidos Dos cosas Que se le olvida Entonces Como nosotros Tenemos que dar Conocer a Jesucristo La importancia De conocer a Jesucristo Porque Jesús estuvo aquí Murió De su hijo Y allí se fue Y él dejó A la iglesia A nosotros Con esa responsabilidad Y está En la gran comisión En la gran comisión Es conquistada Vayan A todas las naciones Vayan ¿A quién me conozco? ¿Sí o no? Amén A nosotros Pero Cristo No fue Indiferente Cristo No fue Irresponsable De hecho Eso Para Eso Para Para Él Debe Enviarnos A nosotros A usted Y a mí Así A la gran comisión Así Mira Tú Conocer a Jesucristo De su signo De Cristo Vaya A usted A abrencar A Cristo A ver A todo mundo De mí A todos No, no, no Él no Fue así Él preparó A esos hombres Por eso La importancia De el discipulado La importancia De conocer A Jesucristo A través De su palabra Estos hombres Ante el diablo Que pasaron Tres años Con Jesucristo Día y noche Con Jesucristo Y está cocinado En los evangelios Ellos vieron Ellos fueron Enseñados En todo Igual Usted y yo Podemos ser Enseñados En todo Si estudiamos Leemos Nos apropiamos De lo que Lo del Mateo Marco Luca Juan Eso fue lo que Aprendieron ellos Claro Ellos fueron Muchas cosas Más que Un teo Cocinado En los libros Pero Esta es la esencia Con esto Está bien Entonces Ellos fueron Preparados Para eso Preparados En todo El modelo El modelo De Jesucristo Es el evangelio De Jesucristo Yo quiero Predicar A Jesucristo Yo tengo que ver El evangelio De Jesucristo Incluso Los libros Del libro Desde el Nuevo Testamento Los libros Que escribió Pablo Todo con base A Jesucristo Al evangelio De Jesucristo Pablo no No hubiera escrito Nada No hubiera escrito Nada Si no hubiera Si no hubiera Llegar Todo el Se desplante De ahí Claro Los libros De Pablo Claro Son la palabra De Dios Hay que estudiar Todo Pero el centro Es Cristo Por lo tanto Usted y yo Tenemos que ver El modelo De Jesucristo Cuando él estuvo Aquí en la tierra Y eso que es Inmitarlo Sencillo Amén El problema De la humanidad Que la gente No cree Incrédula Incrédula ¿Sí o no? La gente Lo cree Y Dios Sabe eso ¿Por qué Dios Se vio Primero Agua El gautista Ese Es Preparando El camino De Jesucristo Amén ¿Por qué Dios Porque Dios Hizo hombre Se vino como judío Como hombre Porque sabía Tiene que ir así Porque Si venían Otra forma No lo hubieran creído Así hizo Como hombre Porque el problema Es que la gente No crey De hecho Si la gente Creyera Que esto Aquí estuviera lleno ¿Sí o no? No cree Somos inquiérulos De la naturaleza Amén Entonces luego Tenemos que analizar Como lo que Cristo Hizo Vemos los evangelios Cristo hablaba del amor ¿Correcto? Del perdón ¿Correcto? Amar al prójimo ¿Correcto? Vírtalo en un feno ¿Correcto? Ir a las cárceles ¿Correcto? Amén Ahora el prójimo Todo eso Cristo enseñó Y eso es lo que Usted y yo También debemos hacer ¿Correcto? Pues sí Hacer eso Bien Quinto de la mano de eso También hizo Muchas señales Expulsó demonios Jesucristo Bastante No lo digo yo Esa es la palabra de Dios Habló de Deliberación Digamos El primero de hoy El pastor Él hizo Un congreso De liberación Cada liberación Que ahora hacía Está ahí Eso quedó ahí Para nosotros Como modelo Para nosotros ¿Qué? También Inmitarlo Él a sus discípulos Los entrenó Incluso a parte Le enseñaba Parte sobre eso Señor ¿Por qué no pudimos Sacar ese demonio? Le enseñaba Parte Mucha información Él después Incluso Los mandó A practicar Vayan De dos en dos De dos Poder de autoridad Vayan Que quien fuera El demonio Ahí salen los enfermos Y después regresaron Ellos contentos ¿Sí o no? Eso Él los mandó A practicar Liberación Hicieron eso Y funcionó Ese es el modelo De la iglesia Y a raíz de eso De todo lo que pasaba Ahí Multitudes Iban a través De Jesucristo Gente de otras partes A Jesucristo Las señales Son importantes Para que la gente Crea Y la gente Las señales Son herramientas Cristo Usó las herramientas Del poder Y la autoridad La liberación Del poder Eso es Herramientas Que nos hay Que ayudan A que la persona Conozca a Jesucristo Porque el objetivo Es que la gente Conozca a Jesucristo Porque si la gente Conozca a Jesucristo Tienen vida eterna Y ese es el objetivo De nosotros Vida eterna Pero para esto Hay que no usar a Jesucristo Entonces Lo que hay Liberación Guerra espiritual Es una herramienta Que nos ayuda Nos facilita Eso Cristo lo usó Gonzalo usó Los grandes lo usaron El poder Y la autoridad Es eso No podemos pretender Nosotros Llevar a la gente A eso Con solo palabras Y eso Que la mayoría De iglesia En el mundo Está haciendo Teología Si está bien Pero no Si está bien Pero Jesús dijo Si no creen Con mil palabras La palabra La Biblia Estaba hablando No creen Con mil palabras Que eran Con las señales Es una herramienta Importantísima Que se ha Del cuidado De la iglesia Y por eso Ha sido Sinceramente Y es Y por eso Ha sido Más efectiva De la iglesia Por eso Que la gente Mucha gente No cree Y por eso Está esa Esa proporción Grandísima De 10% Que colocan A Cristo En esta área Y el 90% Que no lo conocen Que si se mueren hoy Van para la infancia ¿Por qué? Porque se empezó Mal Es real Es real Es real Es real Yo puedo Por el 90% Yo puedo Llenar Todo esto aquí De gente Acá Es verdad 100 vacas Ahí Lechón Ahí Todo ahí Con cerdo Todo ahí Comida La gente La gente No sabe Que funciona La gente Llega Le prendemos El sujeto ¿Si o no? Oye Vamos a ver aquí Al cantante Más famoso Aquí Incluso del mundo Mundano O un futbolista Aquí Un futbolista Aquí Argentino Que son buenos Jugadores En fútbol ¿Eh? Messi Yo puedo Traer a Messi Y la gente No va a caber Ni en el hospital Que no a Messi ¿Si o no? Amén Y le dedicamos A Cristo A eso ¿Si o no? Hoy Vamos a ver aquí Y nos cuentan chistes Mundanos Porque recuerden Que la idea Es conseguir Como colocan Al Cristo Un cuentan chistes De paposos Que hay aquí Como voy a pegar A la cama Y la gente Publicidad Contra toda la radio Y toda la publicidad La gente Se va a llenar Miles y miles Eso mucho Los hacen Pero ¿Para qué Complicarnos Traer personas Gastar miles Y miles De dólares Para eso ¿Para qué? ¿Por qué no Usamos El modelo Que usó Jesucristo? Sencillito Sencillito La gente Va a llegar A conocer La gente Va a llegar Acá Si usamos El modelo Jesucristo Pero si Seguimos Haciendo lo mismo Como decía yo Ayer Y siempre digo Porque es verdad Si seguimos Haciendo lo mismo Durante todos los Ocho Cada ocho días En la iglesia Lo mismo De la predica Además Todos Todos Nos vemos Que hacemos El modelo Durante cinco años Diez años De patrón ¿Cómo va a ser Resultado? Igual Resultado Sencillito Va a ser Igual Resultado Nos vamos a esperar Que dice ¿Y por qué la gente No me da grito? ¿Por qué la gente Y por qué Solo vemos 50 100 personas Calientes Todos los domingos ¿Por qué No vemos 100 Los 100 Y a veces Aquí está 50 ¿Y por qué No vemos ¿Qué pasó aquí? Hermano Así que preguntase ¿O no? Amén Hay que hacer Poder al modelo de Jesucristo ¿De qué? Señor Funcionó No funcionó De Jesucristo Amén Además Está escrito En el libro En el libro De Juan La lina Valera dice Incluso está como Subtitul El propósito Del libro De Juan Dice aquí Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están Escritas En el libro Señales Amén Mira aquí Dice claramente Pero estas Las señales Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida Es su nombre Está claro Está claro Eso es Señales son Importantísimas Claras Claras Y es lo que Usted va a aprender Aquí Y te quiero Que todos ustedes En vez de Oye Señales Yo he estado Rece comenzando El ministerio Una Una hermana De La que Unseado Ella es de Francia Me llamó Porque Iba a correr Con el hijo Con el hijo De Cinco Seis Se toaba Ocho Año Ya ven Que iba Sobre la escalera Se caía O sea Se desmayaba Se desmayaba El niño Total que Ayer Lo que Ustedes Perdían Y esto La apliqué Al día siguiente A dos De Ella Contentísima Porque el niño No se le ha caído Más Estaba Sano Entonces Dice Aquí Ella Ya que Entonces A mí A mí Le dije Sabes Que Mira Justamente Me voy Para Colombia Voy para Campaña Colombia Así que Yo no Te puedo Buscar Colombia Dice Ella Vamos De Francia En ¿Qué parte De Colombia Tú Vas Estar Porque No Voy a ir También A Colombia Llegando A Colombia A los Dos Días Llegó Ella De Francia A Santa Marta Colombia A Buscar Esto Esa Más Esa Mujer Ahí Fue Liberada Fue Sanada La Bauticencia En el Agua En el Mar Era Católica Después Felices Amor Para Su Tierra Viajó Eso Es ¿Esto Por Qué Señales Señales Gente Que ha ido Allá No estoy Yo Allá Me Dicen No 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 Quieren Ir A la Casa Incluso Habajado Gente De Otros País Un Hermano Mío De Japón Japón Japones Y Él Dijo Ven ¿Será Que yo Puedo Ir a Tu Casa Al Nave Guerra Espiritual Vengase Para Acá Fue Liberado Y se Fue Para Su País Allá Ahora Se Haciendo Guerra Espiritual Esto Así Es Señales Señales Las señales Son La Iglesia Y Queremos Que Ustedes Acá Aparte Hoy Empezamos A Señales Porque Estamos Un agente Es que Son La Gente Cree Así A Él Cree Con Las Señales Y El Pulsar De Buenos Es Eso Con Las Señales Antes Que Alibra Hasta Nada Entonces Además Haber Eso La Consecuencia Es Que La Iglesia No Se Llega La Iglesia Pasilla Todo Ahí Gente Para Infierno Entonces La Otra Consecuencia Es Que La Person Cuando Va A Hacer La 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 Gran Comisión A Rescatar Almas Para Cristo Como Es Almas Estaba Otro Reino Venido El Diablo Vamos A Rescatar Alguna Alma Ya Vale Cristo Jesús Ahora Es Almas Hablamos De Jesús Mira Jesús Su 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 De Regreso Desilusionado Si o No A Mujo Le Pasa Eso Fue Evangelizado Como Si no Pasa No Nada Pero Viene Ahora Para El Ataje Del Del Contra Usted Ahora Viene Los Problemas En Su Casa Que Se Le Gana Olla Que Se Estrelló El Carro El Carro El Empleo O Usted Se Enferma Ahora O Se Enferma La Esposa O El Hijo Con De rebeldía Esos Son Problemas ¿Qué Pasó Aquí? Claro Si usted Fue A un Reino Para Una Guerra Un Reino Usted Y Ese Reino Ese Diablo Lo va a dejar Que Esa Alma Será Para Cristo Y Usted Lo va A Atacar Y Aquí Muchos Se han Se Atacado Por eso Jesús Nos Tiene Almas Poderosas Para Eso Todos Tenemos Almas ¿Correcto? ¿Sí o no? Poderosísimas Esas Almas Tienen Ustedes Recordarles Para Que Son Las Almas Las Almas Es Para Usarlas Y Si No Lo Usamos Es Que Nos No Tuviéramos Y La Manía Del Pueblo De Dios No Usa Las Armas No Usa Las Armas Es Más El Que La Usa El Otro Que No La Usa Lo Critica Por Usar Las Armas Tremendo Lo Critica Lo Critica No Tú No Hagas Eso No Hagas Eso Tengo Que Hacerlo La Palabra Dios Que Dios Tengo Podría Estudiar Nuestro Tengo Almas Poderosas La Palabra Es Armas Tengo Almas Podría Estudiar Jesús Está Dentro De Mi La Palabra Usa Estudiar La La Iglesia Dice La Palabra De Dios Estas señales Signan A Los Que Creen Amén Esto Cobina Todo El Que Creen En Mi Nombre Expulsarán Demonios Todos Todos Ustedes Están Facultados No solamente El Pastor El Obispo Las Póstoles No solamente Ellos Todos Todos Ustedes Glorio A Dios El Inconverso No puede Hacer eso El Inconverso Le dice Fuera Nada No funciona Nada Porque Te pertenece Al Sismo Reino Porque No No Sa Jesucristo Entonces Ustedes Quieren Estas Facultades Dispulsar Demonios Amén Glorio Dios Y la pregunta Que yo Que siempre Hago Dios Ustedes Saben Que es Así Es Si Los Obispo Funtados De expulsar Los demonios El demonio Del pleito Que está En tu casa Te está Descubriendo Los hogares De los pleitos Demorio De videojuegos Que está Descubriendo De tu familia De videojuegos De De Buena Comunicación De Adultero De La Silvia Que Haciendo Que Tu Esposo O Va a ser infiel A ti Porque Hay un demonio Ahí Que lo está Afectando Para Llevárselo Amén Gloria a Dios O El brujo Que está En mi De brujería A ti Si usted No usa Armas Si usted No Empulsa Los demonios Esos demonios La pregunta El millón Es esta Y lo digo Siempre Que lo va A Impulsar Porque La biblia Únicamente Es usted Y yo Que podemos Hacerlo No otra Persona Entonces Que lo va A Impulsar Que lo está Impulsando Usted Responda A mi ¿Quién lo está Impulsando? Si usted No va a Impulsar ¿Quién lo va A Impulsar? Un tema De familia Que su padre Está destruyendo ¿Quién va a Impulsar Ese demonio De exclusión Familiar? ¿Quién lo va A Impulsar? Usted Hay que Expulsarlo Amén Lo expulsa ¿Cuántos De ustedes Expulsaron Demonios Hoy? ¿Cuántos De monos Expulsaron Ustedes Hoy? ¿Cuántos De ustedes Expulsaron Demonios Hace una semana Una semana De los ocho días Un demonio Dos demonios Cinco demonios ¿Cuántos De monos Usted Impulsaron? Digamos Este mes Este mes Tres meses Cuatro meses ¿Cuántos De monos Ustedes Han Impulsado? Cinco Demonios Diez Demonios Veinte Demonios Sacaron Demonios De enfermedad De migraña De dolor de cabeza De división De chisme ¿Lo sacaron? Porque no Son demonios Que están Haciendo Eso El año Pasado Dos Veintidós ¿Cuántos De monos Sacaron Ustedes? Vamos A Dos Veinti La última De COVID ¿Cuántos De monos De COVID Sacaron? ¿Cuántos Mataron De monos Con el COVID? ¿Cuántos Hermanos Nuestros Con el COVID? Dios No hubieran muerto Si hubieran sacado De ustedes El demonio De COVID Ese hermano Demonios La realidad La realidad Es la realidad No están sacando Los demonios Es que Es que Yo siempre digo algo Siempre es claro Tenemos que vivir Vivir La palabra De Dios Vivirla ¿Sabes lo que es vivirla? Vivirla Se dice Que Cristo Llegó Que Cristo Tenemos vidas Abundantes Yo tengo que Vivir Esa palabra Vivirla Tiene que ser Una vida Abundante Confrontarme Con la Porque la palabra Es un despejo Vida abundante Wow Estoy de acuerdo Con la Porque estoy viviendo La palabra Hay que hacerlo O Estoy viendo La palabra La vida Es tremenda Horrible No tienen Más palabras Más las palabras No podemos Agarrar la palabra Como algo Escrito Hay con Sin nada que ver No La palabra Es viva Está viva Dice Hay que encarnarse La palabra Hay que encarnar La palabra Hay que vivir La palabra O vivir La palabra Y si me preguntan A mí No hay Muñoz ¿Cómo estás tú De salud? Yo estoy A full Yo estoy a full Y realmente Estoy a full Estoy bien Pero no que voy a decir Estoy a full Yo con tremendo dolor Todo en la cintura ¿Cómo estás A full? Yo a full A full Yo no estoy a full Es mentira Eso es no vivir La palabra Y así es mucho Tenemos que vivir La palabra Y preguntan ¿Qué solución? Porque la palabra Es verdad Es verdad Es verdad Sencillamente Lo van sacando Los demonios ¿Por qué La gente ¿Por qué Los brujos Han tomado Mucho Mucha ventaja Aquí que hay Mucho brujo Lo que sea Puede ser Brujo Lo que sea Pero Tengo ventaja Porque la iglesia No ha ocupado El lugar Que le corresponde A usted No ha ocupado El lugar Que le corresponde Tiene poder Y autoridad De usted Más poder Que todos ellos Lo tienen Porque Cristo Está en usted De que estar A un pueblo Que está en el mundo Así sencillo Mira Como estaba En el libro De ellos Ahí Los brujos Se convirtían A Jesucristo ¿Si o no? Incluso Es el estudio Es el estudio Para todos Donde Donde Todos los brujos Llevaron Todos los libros Y los quemaron Y se convirtió En Jesucristo Porque era El poder De Dios Y la cuenta De esos libros Dicen tantos talentos Los saqué Al tiempo De hoy En dólares Eran 160 mil Dólares Quemaron A sus brujos En libros Yo dije ¡Wow! Y yo te voy a cambiar De libros En libros De plata Invertiendo Los brujos Invierten Los brujos Invierten En el libro Los brujos Invierten En el conocimiento Mi hermano Hasta más Que el cristiano Mi hermano Uno trae un libro Para la guerra En principal ¡Oh! Lo que habían regalado Los brujos Invierten En el libro Amén Ese no es el punto Pero lo que no Si hay conocimiento Es importante Amén Así que Esta es la iglesia La iglesia ha avanzado Por la gracia de Dios Porque tiene el poder Tremenda Pero está usando El poder de autoridad Y el cristiano Y el cristiano Trae el chuzo A la iglesia Y la iglesia Mandando pastores Mandando cristianos Mandando poca gente Dividiendo la iglesia Este hombre Que era fiel En esta iglesia Es un pastor Un pastor Un hombre de Dios Y todos saben Que un hombre de Dios La pastora Un hombre Un hombre de Dios Un hogar feliz Pero un momento A la otra Al otro Se fue con una hermana Infertilidad Con la hermana ¿Qué pasó ahí? Que para remate Entonces A los hermanos Vengan a juzgar A ese pastor Y hasta Hasta matan al pastor Hasta el pastor Mandó un paso Todo el cuerpo ¿Qué pasó ahí? El pastor Cayó en la trama Del diablo Un solo simple De mano De seducción Entra aquí Como no sabe De guerra espiritual Se le mete Un abuso Hermanito Buenrita Hacen un mal pastor Buenrita Ustedes saben Casos Hombre de Dios Que son de Dios De Dios Y han caído ¿Sí o no? Sí ¿Qué pasó ahí? Trampa El enemigo Quiere destruir A los pastores Quiere destruir A las ovejas Todos Esa es su naturaleza Por eso dice La palabra de Dios No juzgué No juzgué No juzgué Porque Porque es que Uno por desconocer Critica Hasta ser pastor Y uno contribuye A la instrucción De ser pastor O esa iglesia La iglesia Otro consejo Mis hermanos Ustedes que están Se congregan Cuando usted Ha un problema En la iglesia O sea con el pastor O un líder No come la pura fácil Que es de irse De la iglesia Si usted va Si usted se va De la iglesia Usted contribuye Usted agranda El problema De la iglesia Quédese Y sea parte De la solución De ese problema Amén Gloria a Dios De la iglesia No hay otra carne Y sangre No hay otra Principado Gobernador Es potestad De este siglo Amén Lo dice claramente Pero como a veces No vivimos la palabra De Dios Tomamos eso Como un cuento chino Bueno en mi país Si es un cuento chino O sea un cuento Que no me entiende Como se lo fuera Haciendo Incierta Para lo que es cierto Entonces iglesia Las señales De Dios Nos ayudan A que la gente Conoca a Cristo De Jesús De expulsarlo A expulsarlo Porque hay consecuencias Yo le decía A mis hermanos Como les voy a permitir De rapidez Las consecuencias Que mi vida También tenía Cuando yo no tenía Yo no Yo no Yo no sabía De estas cosas De la guerra De la guerra Espiritual Yo predicaba A Jesucristo No estaba en pecado A mi esposa Amada a mi esposa Estaba en la vida Santificación Tenía yo Predicaba a Jesucristo Y yo estaba Herido por el enemigo Con síntomas De muñeco Fuertemente Yo no sabía Que era síntoma Pero yo sufría Taquicardia A mil tres veces Llegaron una emergencia Al hospital Con taquicardia Atacó el corazón También sufría No voy a decir Racto Porque También ya saben Esa historia de ayer Que expliqué Pero ustedes no saben Pero ustedes no saben Otra cosa que sufría Era el colesterol alto Mi colesterol Era altísimo Una pastilla diaria Yo me tomaba Para el colesterol El pastor ¿Alguien sufre aquí No había refumes? No había refumes Eso era tremendo Sufría yo También sufría Cansancio Extremo Aunque me levantaba Bien Acostaba para descansar Y amenacía Peor Más cansado Amanecero Con dolores físicos Más Más Casi siempre Era En la pata En la cintura En la cintura Y me agarraba Las piernas Que tumbaba Yo tumbaba Los dolores que paraba Yo colores Dolores en el cuerpo Y también era aquí Aquí en la nuca Aquí en la espalda Soltó las colores De la mañana Un dolor tremendo Me levantaba Yo ahí Le decía ¿Pero será que? Será la almohada Entonces yo sufría Traemente Tenía el problema Yo de que me acostaba Yo sentía que Alguien se acostaba Al lado mismo Más algo Ves En el que Se rompía Un segundo día Ya me acostaba yo Yo sentía que alguien Me cayó paralizado No me podía mover Yo en el cuerpo Yo estaba despierto Consciente Pongo cerrado Y no me puedo mover Yo sé que aquí Mucho le pasa Esas cosas Otra vez Sigo soñando Volando 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 Ese me gustaba Y realmente Si yo me gustaba Me gustaba volar ¿Sabes? ¿Alguno de ustedes Le ha volado? ¿No en avión En sueño? ¿Ninguno? Aquí como que El único yo Ah ok Es sabroso Volar Mira uno Uno Se acostumbra A esas cosas Uno se acostumbra Yo me acostumbro A esas cosas Me acostumbro yo A pesadillas De preciados Perro negro Grande Acostumbre a esos perros A pasar pesadillas Entonces muchas cosas Sufría yo hermano Yo gracias a Dios Cuando yo aprendo Guerra espiritual Yo apliqué Ese conocimiento A mi vida A mi vida Y la Y una mañana Toda una mañana Me empecé yo Aprendí a hacer Autoliberación Y empecé yo A expulsarme Yo demorio De mi vida ¿De acuerdo? A veces Se movía Y yo seguía Las piernas Se movían Hasta la cabeza Seguía Seguía Pulsa Demorio Pulsa Demorio Ya duré Seguía 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 Hasta que yo seguía Y ya no hubo Ninguna manifestación Que delirio De esa mañana De demonios La conclusión Mis hermanos Pastores Ministros Todos ustedes Aunque no Quedan creer Algunos de ustedes No quedan creer Roger Muñoz El hombre de Dios Que predicaba El Evangelio Estaba lleno De demonios Sin demonios Y con Que a mi nunca Se manifestó Ningún demonio Pero lo tenía Lo tenía A partir de ese momento Mis hermanos El soberano En 2011 Nunca jamás He tenido yo País Gabriel Nunca más Solo ven aquí Nunca más No ven la espalda La pierna Se acabó Nunca más Esa pesadilla terrible Nunca más De volar Nunca más Que hay que se cortar A los míos Nunca hay que Al rezar Todo se acabó Era la conclusión Conclusión Lo que producía Todo ese cuento Todo ese rollo Eran los demonios Al ser pulsado Pues se acabó El problema Gracias Jesús Cristo Por eso que Cristo vino a dar Vida abundante Amén Esta es la vida abundante Esta es la vida abundante Tremendo Doy gloria a Dios Por esto Mi hermano Y cuando Yo aprendo esto Oh estoy apurado ¿No? Un poquito Cuando Aprendo esto Lo que hice yo Fue No puede que A mí con yo Con esa información Yo solo Yo decía La gente No sabe estas cosas Porque no estaba mal Pastores También mal Yo sabía Que era un demonio De diabetes El que Producía Esa supermeras Entonces ¿Qué hacía yo? Si amó Dios Amó el pronto Amén Yo sabía Como Es verdad El libre En el nombre De Jesús Le expulsaba yo Ese demonio A ese hombre Que va sano Enseguida Entonces Yo a ese hombre Yo no me quedaba ahí Eso fue parte De Jesucristo Por eso Apurre y gloria De Jesús Porque fue planeado Planeado por Jesucristo Por Jesucristo Pero yo no sabía No entendía Entonces yo A ese hombre Que hacía yo Le enseñaba Lo que yo sabía De guerra El libre Amén Gloria Gloria a Dios Amén Lo enseñaba Ahora no éramos Uno Haciendo liberación Sino que éramos Dos Haciendo liberación Ayudando al prójimo A las ovejas A los pastores Ahora esa Josefino Le hacía Se encontraba A una persona Con cáncer Le expulsaba El demonio A Josefina Con el del cáncer Se iba Con el cáncer Que estaba Libre Sano Ahora Josefino Le enseñaba A él A esa persona Guerra espiritual Ya no éramos Uno Ni dos Ahora ya no es Tres Haciendo liberación Sencillo Es que es sencillo Así seguimos Personalmente De tú a tú O por teléfono Me llamó una mujer Mira Es que tú has sido De parte de Dios Nada Paneado por mí Me dice Mi cincuñado Hay una mujer En Colombia En tal pueblo Que esa mujer Tiene los pies Hinchados Esa mujer No puede No puede Caminar Le dije Es cristiana Si es cristiana Ok Listo pues La mola En ese entonces Antes se llamaba Antes Oye hiciste Whatsapp Antes no era pasada Antes era Contra la gente Que le llamaba El teléfono Eso Apagando Si No puedo Si que no puedo Está por salir Esta mujer no se puede Colocar Sandalias No sandalias No podía Porque hay sandalias Ni zapatos Ni zapatos Para ir a la tienda El esposo Tiene que cargarlo Ok Para ir a la tienda Hace sus cosas Le digo yo Ok Si quiero Ok Tranquila Tranquila Usted va a estar bien Que me diga una foto Un video De eso Porque la gente Porque usted va a quedar bien Pero cuando usted esté bien Y la gente no va a creer ¿Cómo estamos cremando? Porque la gente no cree ¿Cierto? Evidencia Porque yo reconozco En mi corazón Ya al principio Las señales Las evidencias Que tiene consignado Que la gente vea Vea Aunque salga un video Un foto Vea Usted no cree A uno si Entonces A uno si que no tengo celular No se crea No le hago No le hago No le hago Usted no le hago No le hago liberación Hasta que muestra Que había una foto Como en tres días Le van a enviar la foto Una foto horrible Lo cual Adquiriza fotos Factores Tremendo Porque hay que cuidarlo Uno ve Eso era el sangre El pado La celular Cortado Con los pies Y ya Y ya Venga Venga Proja Imponible Entonces Con todo lo que yo Con la mujer La voz le cambia Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Un momentico Un momentico Un momentico ¿Quién está ahí? Mara rosa Mara rosa Yo ni idea Quién era Mara rosa ¿Qué? ¿El qué? ¿Sí? ¿Usted es Mara rosa? ¿Qué? No sabía Mara rosa Mara rosa No esta mujer Es buena Es buena Es buena Pero buena La está instruyendo No hay buena Por teléfono Por teléfono Eso fue mi cuenta Que yo estaba comprando No sabía No sabía ¿Cuál es que esto fue Por cómo La partida ¿Eh? Sí Es que esta mujer La vecina Le dio una brujería Ella Con jugo De Maracuyá ¿Aquí saben Que es Maracuyá? No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con jugo La vecina Por el Miria Por el Miria Ella es buena Por el Miria Yo la brujería Ella le dio Ese jugo Lo probó No le gustó Y soltó al perro El perro se murió enseguida Y yo entré ahí Y ahí estoy ahí La brujería La pobre mujer Tremendo Mara rosa Un demonio Muy famoso En Venezuela Marronza O sea Eso lo sé Yo creo ahora Porque no sabía Nada de esas cosas Bueno Era Marronza Ese demonio Y quedó Libre Libre Y después quedó Bien Seguida La lupieza Entonces hermano Señales La gente está así Mal Tengo muchos casos Esta Este caso Me da un poquito De No risa Pero Tampoco se ha brillado Tampoco se ha brillado Me llaman Que el hombre Sufría De ataques Espeléticos Todo el tiempo De ataques Espeléticos Y el hombre Ya estaba Ya Pensionado Por la Por discapacidad El hombre Estaba pensionado Solo merecía Depensión Por la discapacidad Ataques Espeléticos Ahora Yo todo eso Lo tengo grabado En Youtube Todo eso Está documentado Porque yo no dejo Todo el principio Repito Lo grabé Incluso todavía grabo Cuando hago liberaciones Las grabo Las publico enseguida De hecho Ya tengo como 5 Ya bloqueados en Youtube Youtube Ojo Entonces ustedes Graben Tantas cosas Y guardenla Porque ya Youtube Empezó a bloquearme Muchas cosas A mi Yo bloqueo Yo creo que ahora Entonces Cuando hay ataques Espeléticos Yo lo voy haciendo Enseguida Porque eso Eso es terrible ¿Alguien sufre aquí De ataques espeléticos? Aquí ¿No? ¿Otú es tu familiar A ataques espeléticos? Si hay aquí Pastor Ok Yo no Entonces igual Cuando Me sale el demonio Ahí No, es una liberación Me sale el demonio Ahí San Gregorio San Gregorio Sí, San Gregorio Entonces Usted va a colocar San Gregorio San Gregorio Un famoso Que viene a ser De hoy aquí ¿No? Famoso ya El demonio San Gregorio Tremendo Total Que en el nombre De Jesucristo El hombre fue libre Y fue sano Enseguida Como en los 10 días Ya murió No, el hombre ya gordo Y todo Ya vamos a caer Está apareciendo Un modelo Ese hombre Un modelo Seguro El hombre cambió El hombre tiene un temor encima Acabándolo Es un rollo Lo primero Lo corta el niño Entonces San Así de rápida Estaban seguidas Los demonios Hasta que platico Son demonios Que están caídos Se expulsan demonios Se acaba el cuento Entonces el cuento Es este Entonces me hace la pregunta Miel y la esposa Preocupado Por la pensión Que Que Como quedó sano Que si yo me he dado cuenta Que ya Estaba sano Que ya le he quitado la pensión Ay No Yo no sé Ahora que yo he hecho ¿Por qué? ¿Ahora con la pensión? ¿Ah? Preocupado ahora Porque Que no sale Yo la La práctica Casi tiene que Que no sale Ay Dios mío Hay unos casos Teneros Entonces hermano Entonces Las señales Las señales Son claves Hay que Hay que Hay que Esto es clave Que todos Te manejen Esto ¿Ok? Esto convence a la gente La gente Va a conocer Más a Cristo Porque ese es el objetivo Y ayuda a que la gente Conozca esto Ayuda a que conozcan A Jesucristo Que es la clave Salvación Y todos ustedes aquí Van a ser Van a ser entrenados En guerra espiritual Todos ustedes van a ser En una obra espiritual Así empezamos nosotros Que en el 2011 Actualmente somos Más de un millón Que hacemos lo mismo Lo mismo Expulsamos de Bueno Antes de casa Nada Enseñamos Y no solamente Hacemos eso A la iglesia Sino también En la casa Para nosotros Tenemos gente En la casa Estamos maestros De un patro país Cada país De su escuela Su coordinador Aquí en el caso Argentina Está la coordinadora Claudia Es la coordinadora De toda Argentina Hay cientos de maestros Aquí Miles de alumnos Pues especialmente Tiene más Porque no vamos a dar Es bajito Hay unos 20 mil Alumnos Me informe Que entran a la escuela A nivel mundial En todos los países Es algo grande Que está levantando Y cada vez más Más Tenemos todo Eso Hay tremendo A nivel mundial Con esto Tenemos que ir A 15 días Aquí en Argentina Hemos tomado La parte aquí Eso que hay Todo Liberación La gente Está tomando A la escuela Todo Todo Entonces Esto es algo grande Y hoy estamos aquí Acabamos de llegar De la República Dominicana Hace un mes De la República Dominicana Allá Entonces recorriendo Todo esto Cada día Cada día De congresos Hacemos por más de 7 u 8 Canales de televisión Nacionales e Internacionales En la República Dominicana Tomas muchas Salen radios Allá Salen Venezuela Mes y menos Venezuela También por todos Los de Venezuela Y de aquí vamos a llegar Para Costa Rica También Un mes en Costa Rica O sea Estamos dando esto A nivel mundial Porque es obra Deje de sufrirlo